La Escuela de Santa Rosa tiene una serie de valores que es importante preservar para fortalecer la identidad cultural de las y los guanacastecos y en general la identidad cultural costarricense. Uno de esos valores están ahí, entre las tablas y reglas de las maderas. Los podemos tocar y ver en las especies que se usaron, en los cortes y la exposición de las aulas y la exposición de los demás espacios. Pero hay otros que no se ven, pero que están ahí. 80 años de ser el gemen de la cultura de la comunidad, de ser la referencia de la ciudadanía local. Es símbolo de una época en la que la lejanía no impedía a los habitantes de las zonas rurales del país el disfrute de la educación de calidad. La Escuela de Santa Rosa es un símbolo de Santa Rosa, de la comunidad. Y la Escuela de Santa Rosa es un símbolo de Costa Rica.